La mora de la tasa de seguridad que el Estado hondureño ha venido arrastrando hasta diciembre del 2020 era de 3.257 millones de lempiras, es decir, la recaudación de 16 meses, bajando un 12% esto ante la emergencia sanitaria que se vive en la región. Para ese mismo año el presupuesto bajó más de 292 millones de lempiras. Pese a ese mismo presupuesto destinado a la nación, continúa siendo el país más violento de Centroamérica, según los datos proporcionados mediante un informe por la máxima casa de estudios del país. Lo que va del año hay 75 homicidios más en relación al año anterior, y eso con datos que ellos mismos publican. Según los datos, los homicidios superan los 38 por cada 100.000 habitantes, a pesar que la población comenzó el pago tributario desde el año 2012, enfrentando en la actualidad problemas como la falta de pago a las empresas encargadas del alquiler de las unidades que funcionan como patrullas, lo que llama la atención en analistas en la materia. No es un ingreso que debió haberse mantenido durante un tiempo indefinido. Creemos que lo que debía hacer la institucionalidad es optimizar los recursos. Se ha hecho una buena inversión en infraestructura, pero todavía esa sensación de vivir en un ambiente seguro no ha logrado concretizarse, más por razones de una política criminal equivocada. De los 298 municipios del territorio nacional, 30 serán intervenidos como parte de las políticas y nuevas medidas de seguridad, ya que son los sitios en donde mayores casos delictivos se reportan, así lo detalló el portavoz de la Policía Militar del Orden Público, Mario Rivera. A pesar de la millonaria inversión, el 89.9% de la población en Honduras es del criterio que el país es una región insegura. Por su parte, el mandatario hondureño Juan Orlando Hernández en las últimas horas ha reiterado que el Estado ha dejado los rangos de violencia. Desde Ciapa Medios y Notifides le invitamos a radicar juntos el coronavirus con imágenes de Amilcar Sánchez les informó con su varela.